Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y como es de todos sabidos de ustedes hemos comenzado la semana pasada el programa La Liturgia en los Padres de la Iglesia. ¿Cuál era la importancia que tenía el culto en la vida de la Iglesia? Puesto que uno de los principios fundamentales de la teología es que la Iglesia lo que cree lo vive, lo profesa en la liturgia. Y hemos estado dialogando en este último programa con ustedes sobre la relación que hay entre el culto pagano y el culto cristiano y también cómo se manifestó, cómo la Iglesia recibió del pueblo judío, del Antiguo Testamento, muchos de los grandes ritos que ella realiza. En el Nuevo Testamento no ha creado una tipología aplicada a los sacramentos, sino que se ha limitado a mostrar la realización en la persona de Jesús de Nazaret, cómo en su persona llega a la plenitud los sacramentos que realizaba el pueblo de Israel. En Jesús se han realizado efectivamente los acontecimientos del final de la historia, de la plenitud de los tiempos. Él es el nuevo Adán con quien llega la época del paraíso nuevo. En él está realizada la destrucción del mundo pecador, figurada por el diluvio. En él se efectúa el verdadero éxodo, que libra al pueblo de Dios de la tiranía del demonio. La predicación apostólica utilizó la tipología como argumento para probar la verdad de su mensaje, mostrando cómo Cristo continúa y supera el Antiguo Testamento. Todas estas cosas sucedieron como figura tipológica y fueron escritas para nuestra instrucción, dice San Pablo en la primera carta a los corintios. Y es lo que San Pablo llama la consolación escriturario, la consolación de la Sagrada Escritura. Pero los tiempos escatológicos no son únicamente los de la vida de Jesús, sino también los de la vida de la iglesia. Por consiguiente, la tipología escatológica del Antiguo Testamento no solo se cumple en la persona de Jesús, sino que también se cumple en la vida de la iglesia. Y junto a la tipología cristológica, existe una tipología sacramentaria que encontramos ya en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan nos presenta el maná como figura de la Eucaristía. La primera carta de Pablo a los corintios, el paso del mar rojo como figura del bautismo. La primera epístola de Pedro, el dilúvio también como figura del bautismo. Con ello se da a entender que los sacramentos perpetúan entre nosotros las grandes maravillas, las grandes obras que realizó Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Son la mirabilia de Dios, las maravillas de Dios. Diluvio, pasión, bautismo manifiestan la misma actitud divina entre épocas de la historia de la salvación y están ordenados al juicio escatológico. Debemos establecer con toda claridad que el origen de los sacramentos cristianos tiene una relación directa con la liturgia del judaísmo. Y debemos preguntarnos qué significaban estos signos para los judíos contemporáneos de Cristo y para Cristo mismo. Es evidente que el Antiguo Testamento modelaba enteramente el Espíritu tanto para los judíos como para los cristianos. Se suele interpretar el rito bautismal viendo en él una alusión al agua que lava y purifica. Sin embargo, no parece ser este el significado más importante del rito. Pues por una parte, el agua del bautismo es el agua que destruye, es el agua del juicio, puesto que según la simbólica judía, las aguas son símbolo del poder de la muerte. Pero el agua del bautismo es también la que engendra la nueva criatura. Por eso nos lleva a la simbólica judía de las aguas creadoras. Finalmente, es posible que el bautismo judío encierre ya una alusión al paso del mar rojo. Por lo que se refiere a la eucaristía, la elección del pan y del vino parece contener una alusión al sacrificio de Melquiseded. El marco del banquete, una alusión a los banquetes sagrados del judaísmo, figura del festín mesiánico. El tiempo pascual, una alusión a la cena pascual, símbolo de la alianza entre el pueblo y Dios. Las acciones de Cristo están llenas de reminiscencias, de evocaciones bíblicas que nos revelan su verdadero significado. Y esta simbólica bíblica constituye el fondo primitivo que nos revela el verdadero significado de los sacramentos en su institución originaria. Posteriormente, en el ambiente helenístico, se han sumado a este primer núcleo otra simbólica tomadas de la costumbre del mundo griego. La imposición de la señal de la cruz, la esprayi, que ha de ser interpretada primitivamente en la línea de la circuncisión judía, que fue luego comparada la señal con que se marcaba a las ovejas, a los soldados o a los sacerdotes. Las palomas, la paloma alusión del Espíritu de Dios volando sobre las aguas, fue considerada el símbolo de la paz. Pero tales interpretaciones nunca lograron suplantar enteramente el primer sustrato bíblico que lo conservan los padres. Esta referencia a la Biblia tiene un doble valor. Por una parte, constituye una autoridad que justifica la existencia y forma de los sacramentos, mostrando que fueron ya prefigurados en el Antiguo Testamento y que son expresión de la acción divina. Y así no habrán de considerarse como accidentes, sino como expresión misma del plan divino de Dios. Por otra parte, estas referencias a la Biblia nos hacen ver los simbolismos que primordialmente fueron concebidos los sacramentos, indicando a la vez sus diversos significados. El Nuevo Testamento es el primero en definirlo mediante categorías tomadas del Antiguo Testamento. De tal suerte, la tipología tomada del Antiguo Testamento nos introduce en una teología bíblica de los sacramentos que arranca de su significado original y cuya elaboración será continuada por la teología posterior. La asignación habrá de interpretarse en la línea de la teología de la alianza, el bautismo en la del juicio y la liberación, la redención, la eucaristía en la del banquete y el sacrificio. El valor fundamental de la obra de los padres de la iglesia reside en el hecho que a través de ello podemos remontarnos a la tradición apostólica, de la cual son testigos y depositarios. Su teología sacramentaria es una teología bíblica y esta es la que nosotros intentamos descubrir acercándonos a los padres de la iglesia en su condición de testigos de la fe cristiana primitiva. En ello, esa teología bíblica aparece reflejada a través de la mentalidad helenística de la cual ellos formaban parte. Veamos ahora, hermanos y hermanas, las características de la liturgia patrística. Lo primero que tenemos que destacar dentro de las características de la liturgia patrística es la piedad objetiva. Pues hay que subrayar el carácter de piedad objetiva que presenta la patrística y que marca de por sí, de modo evidente, la liturgia y la espiritualidad litúrgica. Cuando se habla de piedad objetiva de los padres, no se pretende excluir el hecho del coloquio íntimamente personal. Se tendría que ignorar a San Ignacio de Antioquía, a Orígenes, a San Ambrosio, a San Agustín. Recuerde la ejeculatoria Domino Yesus de San Ambrosio que adornan sus discursos y tratados. Las breves oraciones que con tanta espontaneidad prorrumpe a veces el exégeta o el orador. Respecto de San Agustín, bastará mencionar los siloquios y las confesiones. Al hablar de piedad objetiva, se quiere subrayar sin negar la intimidad del coloquio con Dios o con Cristo. Una secta de actitud espiritual que domina ampliamente el culto litúrgico. Vamos a profundizar mucho más en este tema, hermanos y hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes el tema de la liturgia en los padres de la iglesia, las características que tenía la liturgia primitiva los padres de la iglesia. ¿Cuáles eran los elementos que destacaban? Y estamos dialogando con todos ustedes que el primer elemento es la piedad objetiva. Y cuando hablamos de piedad objetiva, no queremos indicar con ello que no tuviese una intimidad espiritual en el culto litúrgico. Es muy claro que mientras tanto, que en la base de la espiritualidad de los padres está el misterio revelado. No el puro dato ni el sentimiento. Es el misterio revelado lo que constituye su meollo, el elemento central de la liturgia de los padres de la iglesia. La trinidad, la encarnación, la iglesia. Recuérdese en este aspecto, el puesto que ocupa el tema soteriológico, es decir, el tema que tiene que ver con la salvación del ser humano. En el sentido más amplio, pues tanto el verbo encarnado como el Espíritu Santo y toda la economía de la salvación como la dogmática de los padres. Está claro que esta actitud es una base para el desarrollo y la caracterización de la espiritualidad objetiva. Pensemos en la importancia que tienen en los padres el tema bíblico, explicado mediante la predicación y los tratados teológicos para fundar la piedad. Todo esto da a su piedad un carácter eminentemente objetivo. Quien no tiene cierta familiaridad con los padres no puede evitar un cierto sentimiento de sorpresa al leer algunos de sus escritos, especialmente ciertos discursos, ante lo que según la concepción hoy en boga se considera una laguna. Tómese, por ejemplo, las numerosas predicaciones de San Agustín y de San León Magno sobre la Navidad y sobre la pasión. En vano buscaremos en ellas las efusiones de sentimientos familiares, a la piedad medieval y a la piedad popular de nuestros días. Esto no se puede notar desde el principio. Esto se puede notar desde el principio, ya que en las homilías sobre la pasión de Militón de Sardes, en la epístola de San Bernabé, incluso los autores de gran sentimiento como Gregorio de Nacianceno, cuando cantan el misterio litúrgico, son unos maestros y adoradores que hacen muy pocas concesiones al derramamiento del corazón. Piedad objetiva, Dios así aparece que suena la respuesta que dan los padres al don divino. Dios ha revelado un misterio que nosotros creemos, que nosotros adoramos, que nosotros hacemos nuestro en la vida. No es que el sentimiento esté fuera de lugar, pero no ocupa ciertamente el primer puesto. La actitud de los padres frente al misterio se puede resumir en esta conclusión del discurso de apóstoles e fide de Eusebio de Emesa, predicador no demasiado conocido en la iglesia. Citamos, con sueta celebremos, agraciaron, acciones convertamos, patren, adoremos, filium, confitemus, per spiritum, gloria, unitaten, vamos, vamos a decirlo en español, celebremos los misterios de los que solemos participar, recurramos a la acción de la gracia, adoremos al Padre, confesemos al Hijo por medio del Espíritu, glorifiquemos la unidad, sigamos la paz y convertido en una sola cosa por medio de quien es uno y en el uno desde la única iglesia hagamos resonar la gloria al unigénito Padre por medio del unigénito Hijo en el único Espíritu Santo gloria, poder y honor ahora y siempre por todos los siglos de los siglos amén. Para darse cuenta de la importancia que tiene esta visión del misterio un misterio que es trinitario en cuanto a expresión de la piedad objetiva obsérvese la plenitud de significado que asume San León Magno los términos renovar y reparar tan frecuente en la contemplación del misterio litúrgico en la invocación de los frutos correspondientes. De aquí que los padres se explayen, se expliciten, se expliquen de manera holgada cuando ilustran el misterio litúrgico en la consideración doctrinal y teológica a pesar de no estar dando lecciones de teología sino hablando al pueblo como pastores y esto vale también para la catequesis. Citamos la catequesis de los padres en cuanto que está en relación con los datos del hecho del depósito común de la fe no con veleidades personales es una catequesis objetiva. La conciencia del carácter objetivo de la liturgia fundada en la fe y en los misterios es bien clara en los padres como lo demuestra también la apelación que ellos hacen no rara veces en clave polémica a los usos y a las fórmulas litúrgicas para sostener sus tesis. Un ejemplo característico desde el momento en que los cristianos comienzan a reflexionar sobre el dogma trinitario sea para defenderlo sea para tomar conciencia más clara de su contenido y defenderse contra las desviaciones heréticas las doxologías las fórmulas litúrgicas han llamado su atención y se han encontrado en la documentación de todas las controversias en razón de su particular autoridad sin salirlo del campo es necesario tener presente lo que se puede llamar el sentido vital de la liturgia de los padres piedad objetiva no quiere decir en absoluto una piedad al margen de la vida sino una piedad que orienta la vida no según el sentimiento que pasa sino según la realidad creída meditada vivida del misterio que se celebra de hecho como se ha observado respecto de la tradición apostólica de Hipólito se trata de una tradición no fijada en el inmovilismo sino una bien viva y activa cosa que no siempre sucede es en la edad patrística cuando comienzan a florecer las oraciones destinadas a las diversas horas de la jornada del día que transcurre la vida de los cristianos desde el Gloria in Excelsis titulado Igno Matutino en el Códice Alejandrino de la Biblia y la oración de la mañana en la Constitución es apostólica o la Eucaristía Lucernaria todavía usada como oración de la tarde entre los griegos los himnos de San Ambrosio familiares a la piedad de San Agustín o los poemas de Prudencio no son todas oraciones litúrgicas en sentido estricto pero florecen en el clima de una vida litúrgica intensa este sentido de la liturgia como alguien que acompaña en el camino de la vida en cada uno de los recodes en cada una de las etapas de la vida la encontramos en ciertas oraciones de San Gregorio de Nacianceno en la que los acontecimientos personales se encuentran espontáneamente en la consideración del misterio litúrgico lo mismo podría decir de la vida social piénsese en los ecos que las ansias y las desventuras de su tiempo despiertan la predicación de un San Juan Crisóstomo de un máximo de Turín de San Agustín de San León Magno de San Gregorio Magno y esto mismo puede aplicarse también a la oración cuando tenemos los elementos para dar ciertas composiciones litúrgicas el valor de la liturgia tal como es vista y vivida por los padres y de toda su mentalidad religiosa está sobre todo en las ideas formas que le inspiran y que ellos eficazmente comunican por eso la liturgia de los padres es objetiva porque trata de explicitar el misterio de la vida cristiana en el culto también otro elemento característico de la liturgia de los padres es que es una piedad comunitaria el fundamento ideológico de esta segunda característica es evidente es la realidad de la iglesia que tiene su centro en Cristo representado por el obispo es el sentido de la iglesia como cuerpo Cristo totus la expresión cultural en los primeros siglos revela muy claramente la actitud de piedad comunitaria el centro de la vida cultural es la eucaristía celebrada por el obispo en unión con el clero solo cuando las exigencias pastorales lo hagan necesario se celebrará la eucaristía en diversas zonas de la ciudad y el clero no podrá estar en su totalidad en torno a su obispo en la medida que el cristianismo se fue alejando de la ciudad y se fue extendiendo por los campos entonces se vio la necesidad de que el presbítero estuviera presidiendo la eucaristía en el campo y no formara parte del cuerpo que celebra la eucaristía con el obispo pensemos en el significado comunitario que asume la administración del bautismo por tanto todos estos temas que son tan importantes para la vida de la iglesia hoy vamos a seguir profundizándolo en el siguiente programa que el Señor me les bendiga me les colme de gracia y les llene de ternuras en el siguiente Gracias por ver el video.